Si hablamos de un Dios, creo que en el fútbol, Dios era Maradona. Para mí, tengo 74 años y tuve el gusto de verlo de cebollita, y entraba con la pelota y 40.000 hinchas, tanto de Boca como de Argentinos Juniors, lo aplaudíamos porque era un genio lo que hacía con la pelota, aún de pibe, de grande. Porque todos sabemos lo que hizo, todo por el fútbol argentino en todo el mundo, reconocidos en todo el mundo por representándonos a Argentina, era un Dios, Maradona. Y el gol a los ingleses, ese recuerdo que tenemos todos, y por eso lo apreciamos como lo apreciamos, ¿no es cierto? Y que no hay una alegría tan grande, más de que veníamos heridos de la Guerra de la Malvinas y demás, ¿no es cierto? Entonces, ese recuerdo fue para nosotros como una caricia al alma, ¿no? Nosotros no somos muy contemporáneos a lo que fue el fútbol de Maradona, más que nada a Messi, y pensando en eso, lo único que hemos podido ver es videos de él jugando, no sé, nada más. Cuando se dice Maradona fue el mejor de todos, en tu caso, en tu generación, ¿qué dicen? Y que yo creo que sí, yo he visto y he comparado a Maradona y a Messi jugando, y podría decir que sí. Y no, Maradona sí, claro, me gustaba mucho porque es un ídolo a nivel mundial, es una gran referencia. Y no, pues casi todos lamentamos el fallecimiento de Maradona. Si te pido un recuerdo o algo de Maradona que se te venga a la mente ahora, ¿qué es? Y no sé, que ha levantado las copas del mundo, ese es el recuerdo que uno tiene de él. No, un gran jugador, uno de los mejores del mundo. ¿Qué recuerdo se le viene hoy a la mente de Maradona? Yo a él, sí, lo he visto en los partidos que ha jugado, sobre todo en el Mundial, es espectacular como manejó la pelota, y ahora uno lo está viendo y lo recuerda, pero la verdad, extraordinario. Como futbolista, bárbaro. Creo que fue una persona que en su momento le dio mucha alegría a la familia entera, y que, bueno, ha tenido muchas cosas en contra, como su vida personal, digamos que fue muy escandalosa y tal vez no supo llevarla, pero en el ámbito deportivo creo que ha sido un grande reconocimiento mundial. Nos representa, como muchos argentinos, nos representa, digamos, como un grande, como lo que fue. Y bueno, nada, para mí fue un golpe, o sea, una sorpresa terrible, como muchas cosas que pasaron este año, como para cerrar el año, también, digamos, esta pérdida gigante que se tiene en el mundo entero.